Hola mis niños, qué gusto que me acompañen nuevamente aquí en su canal favorito. El cuento nuevo de esta semana se llama Repite Lorenzo, Repite, de la autora Karina Macadar. Pónganse cómodos, listos para dormir y bien atentos a este nuevo cuento. Vamos a comenzar. Esta es la historia de Lorenzo, un loro un poco particular. No es que sea precisamente cabeza dura. De hecho su cabeza es bastante blandita y repleta de plumas verdes, pero siempre se le conoció como un loro caprichoso. No, no y no, yo no voy a repetir. Le decía a cualquiera que se acercara con intenciones de que él repitiera. ¡Lorito lindo, lorito lindo! Ya desde chiquito, las maestras le decían que era un lorito contestador y charlatán. Más de una vez habían llamado a sus padres para tener una reunión con Dora, la lora directora. Esto es muy grave, su hijo es un mal educado, contesta todo y no quiere repetir. Decía la directora enojada mientras agitaba sus alas para arriba y para abajo. El padre de Lorenzo fruncía el ceño. La madre se agarraba la cabeza y juntos le contestaban. Esto es muy grave, su hijo es un mal educado, contesta todo y no quiere repetir. Porque por supuesto los padres de Lorenzo eran bien educados y repetían todo, todo, todito y todo. En los recreos del colegio, Lorenzo se aburría terriblemente. Sus amigos loros se entretenían jugando al teléfono descompuesto. Pero no había teléfono más compuesto que ese. Todo el mundo sabe que los loros repiten todo perfecto. Así que el mensaje nunca se distorsionaba. No, no y no, yo no voy a repetir. Le decía a las loras de clases más grandes que lo miraban con admiración. ¡Qué valiente Lorenzo, un loro que no repite! Decía una de las loras con cara de lora enamorada. ¡Sí, qué valiente! ¡Sí, qué valiente! Repetían todas. Pero ser un loro caprichoso también le había traído problemas. Cuando se contagió su primera gripe, su madre lo llevó volando al consultorio del doctor Lorente. Diga 33, decía el doctor mientras le abría el pico para revisarle la garganta. ¡49! contestaba Lorenzo. ¡No, diga 33! repetía Lorente. ¡75! El doctor volaba enojado por el consultorio mientras repetía. ¡Caramba, carambita y carambota! ¡33, 33, 33, 33, 33! Pero no había caso. No, no y no, yo no voy a repetir. Cuando terminó la secundaria, fue a trabajar a una lorería. Así conoció a Elena, una señora muy, muy, pero muy malhumorada. Ella se lo llevó a su casa en una jaula verde loro para que le hiciera compañía. Elena le cepillaba sus plumas con cariño. Le rascaba la guata, se ocupaba de darle una buena comida, todo con una sola condición. Que por las noches, al despedirse para ir a dormir, Lorenzo repitiera. ¡Dulces sueños, dulce Elena! ¡La más bonita y la más buena! Pero como ya sabemos, Lorenzo era un loro al que no le gustaba repetir. Así que decidió inventar algo diferente. ¡Adiós, Elena! Muchas gracias por la cena. Yo podría decirle que es muy bonita y muy buena, pero lamentablemente hay algo que a mí me frena. Usted se pasa rezongando y a mí me da mucha pena. Buenas noches, dulce Elena, que duerma como una sirena. Solo le pido un favor. Hoy no ronque como una hiena. Duró dos noches en la casa de Elena y ella lo devolvió furiosa a la lorería. No, no y no, yo no voy a repetir, le explicó al dueño de la tienda. Después conoció a Patricio, un hombre muy olvidadizo, que fue a la lorería en busca de una solución. Patricio quería un loro que antes de salir de su casa le recordara que debía cerrar la puerta con llave. Pero como ya sabemos, Lorenzo era un loro al que no le gustaba repetir. Lo entrenó durante casi una semana para que dijera. Cuando Patricio se acercó a la puerta y se aprontó para salir, Lorenzo le dijo, No te olvides de abrigarte, quizás algo más grueso, como una parca, porque si el clima cambia de golpe puedes pescar un resfrío. Y nada más feo que ver a un hombre con mocos colgando. Una vez me resfrié y me llevaron al doctor Lorente. Y así siguió contándole su historia. Y por supuesto, Patricio llegó tarde a trabajar, pero bien abrigadito. Lorenzo y Patricio se hicieron buenos amigos. Y con el tiempo, Patricio aprendió a vivir con la puerta abierta. Un día, Lorenzo se dio cuenta de que había pasado toda la vida repitiendo que no le gustaba repetir. Así que hizo una reunión con los mejores lolos repetidores de la ciudad. Y nos contó esta historia. Nos explicó cómo su obstinación lo había llevado a largas penitencias en el colegio. A aburrirse en los recreos. A vivir con una mujer muy malhumorada. Pero también a conocer a su mejor y más fiel amigo. Nos contó su historia con lujo de detalles. Y por supuesto, nosotros, como buenos loros, de ahí en más la repetimos. Así llegamos al final de esta bonita historia. ¿Qué tal es el loro Lorenzo que no le gustaba repetir? Espero que les haya gustado mucho, mis niños. Pónganse a dormir, pónganse a descansar. Y los espero el próximo miércoles en este su canal favorito para un nuevo cuento. Hasta pronto.